¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vite desde Bolivia, desde Perú, Olga Zambrano! ¡Ya está, Peruchillo! ¡Ya está! ¡Es! ¡Ay! ¡Eso! ¡Buenos aplausos, señores, damas y caballeros! ¡Me debes Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Pero muy palmas de la tribuna! ¡Esos aplausos! ¡Buenos! ¡Ok, señora, con la magia! ¡Chacky, Chuy! ¡Uy, son los dedos! ¡Bueno! ¡Saúl, instando! ¡De una vez! ¡Seguida, seguida!